¿Qué es la política para la música? Esto es un trabajo de concertación que lleva varios años construyéndose. Esperamos que esta política les responda a las necesidades del país. Y quisiera decirles que el campo musical en el país es muy rico, muy tenso, tiene muchos actores, las universidades, los sindicatos de músicos, las agrupaciones musicales. El objetivo, como se ha dicho, está centrado en la creación y consolidación de escuelas no formales de música. Es decir, esta es una política del Estado Nacional que está convocando al país entero a que pongamos el énfasis en la formación. A que la prioridad esté en que las nuevas generaciones de colombianos de todos los municipios tengan derecho a una educación musical oportuna. Y que, aunque en los currículos escolares ha habido épocas con educación musical y épocas en que no, logremos en este periodo de desarrollo de la historia de Colombia tener una alternativa consistente para el desarrollo musical en la educación en todo el municipio. En la cioglema yCA En la ciabastica 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 y en el municipio En la ciabastica Si no quisieras, yo te daría estos momentos de dicha infelicidad. Por qué me pegas, mamita, por qué me pegas, si yo no te he hecho nada, mamita, por qué me pegas. Por qué me pegas, por qué me pegas, por qué me pegas. Gracias.